No sé si usted sabía, el cantar, cuando uno canta mueve muchos músculos, mueve toda esta parte de aquí se mueve, el cerebro funciona mejor y hay muchos movimientos. El cantar es bueno para la salud, pero yo digo que cantar a Dios trae bendición al alma. Y en este día voy a cantar una de las cosas junto con mi esposa. Voy a usar aquí esta palabra. Un atentivo. ¡Aleluya! Esto que avanza se llama subleta, ¿ves? Que es tipo balada, tono de la... Señor, vengo a suplicarte, ¿escuches esta canción? Que es algo pensado en ti, llegué a una conclusión, que la vida sin ti no es vida, tampoco es felicidad. Y aunque me abrimos de un árbol, contigo es palacio real. Aunque me abrimos de un árbol, contigo es palacio real. Que me abrimos de un árbol, contigo es palacio real. Que me abrimos de un árbol, contigo es palacio real. Para el que vieron la vida, si me faltas tú Haz de mi vida tu voluntad Que me parte todo, pero no es tú Que me parte todo, pero no es tú Para el que vieron la vida, si me faltas tú Que me parte todo, pero no es tú Para el que vieron la vida, si me faltas tú Haz de mi vida tu voluntad Que me parte todo, pero no es tú Que me parte todo, pero no es tú Para el que vieron la vida, si me faltas tú Que me parte todo, pero no es tú Para el que vieron la vida, si me faltas tú Que me parte todo, pero no es tú Que me parte todo, pero no es tú Que me parte todo, y me iba a cantar así suavecito La música casi nada ¿Cuántos estarían dispuestos a perderlo todo por Cristo? Los apóstoles perdieron todo por Cristo Estaba leyendo este día Que Pedro le dijo Señor, nosotros lo hemos dejado Y que vamos a recibir a cambio Y el Señor le dijo Cien veces más Y por fin la vida eterna Sabe que yo si estoy dispuesto A perderlo todo, sabe por qué Porque de todas maneras un día lo voy a perder Va a llegar un día Va a llegar un día que de todas maneras lo voy a perder todo Pero si es por Cristo me conviene mejor Que me parte todo, menos tú Para el que vieron la vida, si me faltas tú ¿Para qué quiero la vida, si me faltas tú? Una vez más levante su mano Que me parte todo, menos tú Para que quiero la vida, si me faltas tú ¿Para qué quiero la vida, si me faltas tú? Haz de mi vida tu voluntad, haz de mi vida tu voluntad, que me falte todo menos tu, que me falte todo menos tu. Para que quiero la vida si me faltas tu, para que quiero la vida si me faltas tu, que me falte todo menos tu, para que quiero la vida si me faltas tu. Haz de mi vida tu voluntad, haz de mi vida tu voluntad, que me falte todo menos tu. Haz de mi vida tu voluntad, que me falte todo menos tu, para que quiero la vida si me faltas tu, para que quiero la vida si me faltas tu. Haz de mi vida tu voluntad, que me falte todo menos tu, para que quiero la vida si me faltas tu. Haz de mi vida tu voluntad, haz de mi vida tu voluntad, que me falte todo menos tu. Haz de mi vida tu voluntad, que me falte todo menos tu. Haz de mi vida tu voluntad, que me falte todo menos tu.